Amigos de Visión Automotriz, nos encontramos en la planta de Aguascalientes, donde arman el nuevo Centra 2013. Nos encontramos con el gerente de producción de motores. Señor, ¿qué estamos viendo ahorita aquí? En este momento el motor se está preparando para ir a la prueba en caliente, donde tenemos que tener las conexiones similares a la que es el automóvil, donde tendremos que probarlo realizando diferentes steps desde 750 revoluciones hasta 3.000 revoluciones, confirmando que todos los sensores del motor estén funcionando correctamente, para que cuando arranque el vehículo no tengamos ningún problema de motor. Estas pruebas que nos está platicando ahorita, señor, ¿son antes de que el motor se monte en los vehículos? Afirmativo. Esta prueba se realiza en caliente, el tiempo de duración es de 7 minutos en funcionamiento para confirmar que esté el motor en perfectas condiciones para el vehículo. Y en esta cadena de montaje podemos ver tanto los motores de 4 cilindros de 1.6 litros que utilizan el March como el Versa, así como el nuevo motor de 1.6 litros para el Centra 2013. Bien, aquí probamos toda la familia de los motores, donde llamamos motores MR, donde es 1.6 y 1.8. Perfecto, pues amigos vamos a seguir en este pequeño tour para ver cómo nace el nuevo Centra 2013.